Vive Viña, te acompaña. Aquí comienza una nueva transmisión del Club de Beneficios Vive Viña. Vive Viña, te acompaña. Información, entretención, datos contingentes y de utilidad para los vecinos de Viña del Mar. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a nuestro último programa del año 2020! Y sí, ya estamos en el último día, a unas horas de dejar el año atrás. La verdad es que muchos lo esperábamos. Queremos enfrentar este 2021 de una forma distinta, con mucho optimismo, positivismo, con mucha energía y, por supuesto, nuestro programa también tiene ese objetivo. Hemos revisado durante el año las noticias, datos útiles, novedades que están ocurriendo en Viña del Mar y lo que vamos a hacer es justamente una pequeña revisión de lo que fueron los hitos de este año. Además, tenemos una sorpresa musical que nos envió el canal histórico y vamos a estar también adelantando de eso durante el programa. ¿Qué es eso con nosotros? Esto es Vive Viña, te acompaña. Vive Viña, te acompaña, nace en pandemia. Fue una iniciativa de nuestro Club de Beneficios Vive Viña con el objetivo de poder llevar hasta sus hogares, de acompañarles con noticias, con información de lo que estaba ocurriendo en nuestra ciudad. Y es así como pudimos llevar no solamente todo lo que es los servicios gratuitos que ofrece la Municipalidad de Viña del Mar y la Corporación Municipal, sino que además también todas las ofertas, promociones también del comercio asociado a nuestro club. Por lo tanto, ha sido un trabajo en conjunto de poder llevar hasta sus hogares distintas alternativas en tiempos de cuarentena y por eso tuvimos unidades trabajando durante todo el año, como fue, por ejemplo, Casa de las Artes con los talleres artísticos y musicales. La Casa del Deporte que hasta el día de hoy nos tiene con talleres, con ese gimnasio virtual para cuidar nuestra salud también. También tenemos todo lo que es el trabajo de Viveco, que ha sido un trabajo también muy intenso. Apoyo psicológico, ¿cierto?, para los pacientes de COVID, asistentes sociales, nutricionistas, etc. Muchos también profesionales al servicio de la comunidad. También fomento productivo con los distintos talleres, con los distintos también cursos y capacitaciones y esos talleres también de cocina, que fueron bastante interesantes. Esas recetas que son exquisitas, probadas y comprobadas. Por supuesto, grupos prioritarios también que estuvo trabajando con el adulto mayor, con los jóvenes. Y por supuesto, toda la gente, no queremos que nadie se nos quede afuera, pero probablemente muchos se nos quedan afuera porque fueron muchas las unidades y departamentos que estuvieron trabajando duro online durante este tiempo de pandemia, reinventándose, por supuesto, adaptándonos a esta nueva modalidad que se requería. Bueno, y en esta nueva modalidad también quiero darles un caluroso saludo y un fuerte aplauso a todos los niños que pasaron de curso. Sí, no fue fácil adaptarse en el hogar ni para ellos ni para los padres, pero todos pusieron de su parte y por eso también felicidad a los profesores que también tuvieron que ser creativos y llevar ese contenido también a los niños de una forma distinta. Así que también estamos terminando el año satisfechos por haber también tenido a los niños trabajando como correspondían y pasando de curso. Así que vamos a seguir con el propósito de este programa, de revisar justamente lo que fueron algunos hitos. Así que quédese con nosotros, como decíamos anteriormente, porque vamos a empezar esta revisión ahora ya. Luego de 18 meses de trabajo y medio siglo desde que se ejecutara una obra de infraestructura vial de este tipo sobre el estero Marga Marga, en julio entró exitosamente en operaciones el nuevo Puente Los Castaños. Después de más de 50 años, la ciudad luce un nuevo puente sobre el estero Marga Marga, que mejorará la conectividad de los viñamarinos en el sector oriente. Es el Puente Los Castaños, que esta semana fue abierto para su uso y que une las calles Simón Bolívar y Los Castaños, una obra anhelada por los viñamarinos. Es una tremenda obra, es una obra de ingeniería grande, este es un proyecto mayor, y lo hemos hecho con nuestros recursos, no con recursos nacionales. Eso habla muy bien de la forma como la región distribuye sus recursos en aquellos más estratégicos. La nueva estructura de 150 metros de largo y cuatro pistas que cruzan el estero en forma diagonal, tuvo una inversión del orden de los 6 mil millones de pesos, recursos aprobados por el Consejo Regional, CORE, además de un aporte adicional municipal para reforzar el revestimiento de la plataforma del lecho del estero Marga Marga. En Viña del Mar hacían 50 años que no se hacía un puente. Hoy día estamos entregando este, va a significar un gran apoyo para despejar la circulación de la gente que viene de Forestal, la que pasa por Uno Norte, en fin, va a ser de gran uso para la ciudad de Viña del Mar. El nuevo puente genera una vía bidireccional en toda la extensión de calle Simón Bolívar, haciendo más expedito el tránsito, principalmente para quienes vienen de Forestal, Miraflores y el centro de la ciudad, descongestionando además los puentes Mercado y Quillota. El trabajo en equipo hace buenos frutos. Y día junto a Viña del Mar, junto al Ejecutivo Intendente y el Consejo Regional, hemos podido materializar un sueño que esperamos que lo puedan cuidar, que lo puedan proteger, y es el primero de tantos para esta comuna tan importante para la región de Valparaíso. Junto con este nuevo puente, que es antisísmico, el proyecto incluyó la construcción de una loza de hormigón sobre el lecho, que permitirá el funcionamiento de la tradicional feria Marga Marga, en su ubicación tradicional y en mejores condiciones. El nuevo puente Los Castaños se suma a otros dos en construcción sobre el estero de Reñaca, los que están cambiando el movimiento vial de Viña del Mar. Y si se estaba preguntando cuál era la sorpresa musical, bueno, es esta. Es un mix de 50 minutos que usted va a poder disfrutar y bailar, si quiere, junto a sus hijos, su familia, en casa, porque es una selección especial que nos ha mandado el canal histórico. Así que quédense con nosotros y, por supuesto, al final del programa va a poder disfrutarlo completo. www.clubivevina.cl Usted ya se lo sabe de memoria, aquí es donde puede encontrar todos los servicios y, obviamente, todos los beneficios con el comercio adherido. Vamos a ver que en el catálogo Delivery encontramos muchas opciones para estos días que no podemos salir de casa, que tenemos que mantener cuarentena. Vamos a obtener ahí muchos servicios, promociones y descuentos exclusivos para quienes tenemos tarjeta. Recuerde que su tarjeta física es necesaria, pero también la virtual le sirve. La que recibió como código QR también la puede usar para acceder a todos estos beneficios. También puede obtener su tarjeta si no la tiene. También puede hacerlo de una forma muy simple y en el formulario que está dispuesto en nuestra plataforma y va a recibir en su correo electrónico ese código QR que será su tarjeta virtual. También puede obtenerla los días de semana en forma presencial en los módulos ubicados al lado del Hotel Agilins. En el mes de octubre se registraba ya un 51% de avance en las obras de construcción del proyecto Puentes de Reñaca. Sin duda, una excelente noticia para los vecinos de Reñaca y también de Concon por estas nuevas conexiones. Un 51% de avance registra los puentes que se construyen sobre el estero de Reñaca y que conectarán directamente con la vía PIB para hacer más expedito el flujo vehicular por el área. Son dos puentes que permiten descongestionar, que permiten unir también y forma parte de la recuperación económica que duda cabe. Además se generan directamente aquí en obra 60 empleos más allá de los adicionales que se generan de forma indirecta. El proyecto es ejecutado por el Serviu con una inversión de 2.600 millones de pesos del Ministerio de Vivienda y fue inspeccionado por el ministro Felipe Ward junto a autoridades regionales y la alcaldesa Virginia Rellinato. Estos son puentes muy necesarios porque son el paso hacia Concon y por supuesto despejar un poco la parte central de Reñaca. En marzo del próximo año estos dos puestos ya estarán listos para poderlos usar y por supuesto despejar un espacio que todos los que viven acá en Reñaca han tenido que soportar, un semáforo que indudablemente les significa una tremenda pérdida de tiempo. El proyecto corresponde a la tercera etapa de la vía PIB y generará además una rotonda y parvial, ya que las calles Vicuña Maquena y Balmaceda, desde Borgoño hasta Los Puentes, quedarán en un solo sentido cuando las obras finalicen el primer semestre del 2021. Otra buena noticia en octubre fue que el municipio de Viña del Mar entregó más de 3,5 kilómetros de renovada calzada y acera en el sector de recreo. La entrega oficial de la repavimentación de las principales vías de recreo realizó el municipio de Viña del Mar, obra que se hizo con una inversión de 2.500 millones de pesos del gobierno regional. Recreo es uno de los pocos barrios que hoy día se han mantenido y creemos que es posible hoy día justamente invertir una cantidad importante de recursos, 2.500 millones de pesos, para unir 3,5 kilómetros que van a darle dignidad en el traslado después de 70 años. Con el mejoramiento de la calzada de las calles San José Poniente, Chorrillos, Diego Portales, Amunategui, Pasaje Sara y Bajada Bustos, se buscó dar mayor seguridad y mejorar las condiciones de traslado de vehículos y peatones. Esta era una vía esperada por los vecinos de recreo por años y años. Estas son calles que estaban con 70 años de vida que de verdad era muy necesario reponerlas. Creo que aquí hay un esfuerzo importante y agradecer al Consejo Regional que nos posibilitó la solución para estas calles. El barrio de recreo de alguna forma está emplazado en un área que es parte del casco histórico de los barrios patrimoniales de la ciudad de la comuna. Y claro, sin duda son de las vías alternativas que generan una conectividad, tiene una longitud de casi 4 kilómetros, la cual se han venido a mejorar calzadas, la solera, todas las aceras. Con este mejoramiento vial se generó además una nueva alternativa de acceso a recreo, desde Agua Santa a Diego Portales, por el sector de la Universidad de Viña del Mar, día que quedó en dirección de su vida. El mundo de la música tuvo una gran pérdida. Me refiero a Armando Manzanero, quien falleció el 28 de diciembre a sus 85 años. Fue un gran compositor, cantante, actor, músico y productor musical. Nació el 7 de diciembre de 1935, oriundo de Mérida, México. Escribió más de 400 canciones y más de 50 de ellas alcanzaron fama internacional. Entre ellas está Somos Novios, la cual fue interpretada por Elvis Presley, Andrea Bocelli y Luis Miguel. Queremos mandarle un fuerte abrazo y todas nuestras condolencias a su familia y por supuesto a todos sus seguidores, a todos sus fans también y amigos. A continuación, escucharemos Somos Novios, interpretada por este gran artista Armando Manzanero. ¡Gracias! 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 Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Muchas gracias Somos novios Siempre novios Solo novios Esta tarde de Giove La otra tarde Vi que una ave enamorada Daba besos A su amor Ilusionada Y no estaba Estas tarde vi Giove Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi Giove Vi gente correr Y no estabas tú No. 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 Música ¿Dónde quieres si me extrañas o me engañas? Solo sé que vi lloveré, mi gente corre y no está más Muchas gracias Tú Una gran noticia para todos los viñemarinos es que con la instalación de faenas El proyecto de defensa del borde costero de la avenida Perú comienza a ejecutarse Es una inversión de 5.900 millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas que se desarrollará durante 18 meses Removiendo el roquerío para ampliar la distancia que ahora será de 12 metros hacia el mar Para mí es una gran satisfacción contarles que el proceso ya ha comenzado Proyecto que sin duda permitirá proteger y resguardar este sector Permitiendo una mejor calidad de vida a los vecinos que ahí viven y también a los turistas que nos visitan Porque mejorar la calidad de vida de las familias Viña Marina es y seguirá siendo nuestro compromiso En pantalla imágenes del mes de marzo Cuando el Hotel O'Higgins se ponía a disposición del Ministerio de Salud como centro de atención temporal Ante la grave contingencia generada en el país por la presencia del coronavirus Y en plena concordancia con las medidas preventivas y sanitarias adoptadas por el gobierno La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato Determinó poner a disposición del Ministerio de Salud el Hotel O'Higgins como centro de atención temporal Sobre la situación del recinto hotelero, la alcaldesa de Viña del Mar enfatizó que Hoy la vida de todos los chilenos está primero Y una vez que superemos esta emergencia, la municipalidad se ocupará de generar una propuesta atractiva Para que el emblemático Hotel O'Higgins vuelva a ser un actor relevante de la oferta turística comunal Mes de junio del año 2020 ya se llevaban entregadas el 65% de las cajas de alimentos para nuestra comuna Acompañado por la alcaldesa y sus funcionarios municipales en centros de acopio y almacenamiento de lo que son las cajas de mercadería En un esfuerzo gigante que estamos haciendo desde el gobierno central y desde el gobierno regional Pero apoyado fuertemente por los municipios para poder llegar de la manera más expedita posible Y rápida posible a las familias que tanto necesitan esta ayuda Esta red de protección social que el presidente nos ha encargado impulsar fuertemente para ir en ayuda en épocas de cuarentena principalmente Y de prevención donde las familias tienen que quedarse en sus casas Y lo que buscamos a través de esta red de protección social precisamente es acompañarlos, es darles una mano Es apoyarlos para pasar los momentos más complejos que vienen como consecuencia de las cuarentenas Tener que quedarnos en nuestras casas evidentemente para poder evitar posibles contagios Vamos a seguir trabajando Aquí tenemos 61.000 cajas De las cuales ya hemos entregado 36.000 Y quiero hacerle un pedido a las personas que están en otros sectores de Viña del Mar Que las cajas van a llegar a sus casas Que tengan la tranquilidad Porque aquí hay una organización donde se entrega donde corresponde y a quien corresponde Así que solamente agradecerles a todos Seguiremos trabajando Estamos pasándolo mal Esta situación ha sido imprevista Y creo que se han tomado las medidas justas y necesarias Y eso hay que valorarlo, hay que aplaudirlo y hay que agradecerlo De la perspectiva de la logística Quiero transmitir nuevamente, como lo he hecho todos los días Mi más sincero agradecimiento a los 38 alcaldes de la comuna Hay alcaldes que han tenido tareas más complejas Como la alcaldesa de Viña del Mar El alcalde de Valparaíso Porque son ciudades Solo las dos ciudades tienen 600.000 habitantes Que es un tercio de la región de Valparaíso Es enorme el desafío Ustedes ven lo organizado que está este sitio Lo eficiente que ha sido la Municipalidad de Viña del Mar Y esperamos que esto sea un ejemplo Para muchos otros procesos que esperamos repetir en el futuro A la pregunta del Ministro Como Gobierno Regional Tenemos planificado poder repetir este proceso Con los esfuerzos del Gobierno Regional Si además contamos con el apoyo nacional en el futuro Sin duda será una muy buena noticia Dependiendo de cómo evolucione la pandemia Estamos esta mañana en el Palacio del Bellas Artes Donde hemos venido a ver la recuperación de este Palacio Ha sido un trabajo tan importante Un trabajo arduo Que de verdad parece increíble lo que estamos viendo hoy día En las condiciones que quedó este Palacio Después del terremoto del 2010 Creo que se ha hecho un trabajo súper importante Este trabajo es de artistas Aquí han trabajado muchas personas Que indudablemente han sido obras de arte Aquí no es pintar ni estucar Aquí hay que hacer obras de arte Y eso es lo que se ha conseguido hoy Y así esperamos que pronto pueda inaugurar Con la colección que es la tercera en importancia Como comentábamos Logrará ser el segundo museo a nivel nacional Claro, porque este museo tiene una biblioteca Pero increíble Y eso lo hace tan importante como tú dices Así que tenemos que recuperar ese segundo lugar Y de verdad me gusta que se han recuperado cosas Que eran de la casa Que eran de este Palacio Donde vivió el fundador de Viñalmar Don José Francisco Vergara Eso tiene una tremenda importancia Me gusta cómo pintaron los techos Los colores que se pusieron en los salones Colores muy a costo Para las pinturas que después se van a ir colocando Esto es una belleza, Claudio Exactamente Y haberla recuperado Yo sé que había sectores que estaban con termitas Se les hizo el tratamiento Mira, lo que es tallar todo esto Y que esté ¿Cuántos años son? Estaban en el Palacio de 110 años 110 años, claro Es la mayor intervención que se ha hecho en el Palacio De verdad En el que se construyó 6 mil millones de pesos Que tenemos que agradecer a la Subbere Así que muy contento Feliz Te felicito, Claudio De verdad Que hay que destacar El equipo La empresa Los trabajadores Que lo han hecho súper bien Los colores Que encontraron Valen la pena En el sector de Gómez Carreño En el mes de septiembre Entraba en funcionamiento En Viña del Mar El moderno laboratorio De biología molecular Para análisis de PCR Imágenes del cuarto laboratorio De biología molecular Del país Que permitirá desde hoy Procesar los exámenes PCR De los pacientes sospechosos De COVID-19 Estamos inaugurando Un laboratorio De atención primaria Para poder confirmar Aquellos casos positivos De COVID positivo Y poder procesar rápidamente El examen La avanzada unidad de análisis Fue construida En el laboratorio clínico comunal Que funciona en Gómez Carreño Se está inaugurando Un laboratorio De la última tecnología Que indudablemente En estos momentos Que estamos viviendo Con la pandemia Es de mucha importancia Y muy necesario El nuevo laboratorio clínico De la Corporación Municipal De Viña del Mar Se suma a la red De laboratorios clínicos Municipales de la región Y su implementación Involucró aportes Del Ministerio de Salud Gobierno regional Y de la Corporación Municipal Viña del Mar Recuerde que en nuestra plataforma También puede encontrar Una importante herramienta Que es el directorio WhatsApp Este directorio Lo que nos ayuda Es a comunicarnos De una forma más fluida Y directa Con cada empresa Que también pertenece A nuestro club de beneficios Tienen ofertas exclusivas Para nosotros Quienes poseemos la tarjeta Y si usted quiere saber Si en qué modalidad Están trabajando Los horarios Hacer pedidos Etcétera Puede hacerlo Comunicándose Directamente con ellos Pinchando el número Que está bajo cada logo No llame por teléfono Porque esto es WhatsApp Solamente pinche ahí Y va a poder Como se dice Y coloquialmente WhatsAppear Con la empresa En cuestión Y hacer sus consultas Luces Luces Colores Fuegos artificiales Estas lindas imágenes Fueron grabadas Desde el Castillo Wolf Nuestro castillo Ubicado en el borde Costero de Viña del Mar Y este año Debido a la contingencia No se van a poder Realizar los fuegos Artificiales En nuestra región Pero lo que nunca Faltan Son las cábalas Que se celebran A lo largo De todo nuestro país Y también del mundo Bueno Si vio estos días Ha habido un aumento En la ropa interior Avarilla ¿Sabe por qué? Porque se supone Que la ropa interior Avarilla Es la que ayudaría Para la vida Para la salud El dinero Y el amor también El vestirse de blanco Ahuyentaría Las enfermedades El comer lentejas Hay gente Que ya tiene listo Su menú de lentejas Para la medianoche Que eso serviría Para también La prosperidad Otra cábala Importante Para la gente Que le gusta viajar Es llevar su maleta A donde va a celebrar El año nuevo Justo a las 12 Tiene que salir A dar una vuelta A la cuadra Con esa maleta Ojo que Si le preocupaba Verse ridículo Dando vuelta A la cuadra Con la maleta Hay algo más importante Y es que estamos En cuarentena Así que no lo puede hacer Por lo tanto Día del mar Valparaíso Concon Prohibida Esta cábala Otra cábala También que se usa Mucho Es poner dinero Billetes En el zapato Derecho Si lo deja bien Guardadito Capaz que al tiempo Ahí le va a tener La sorpresa De esos billetitos Que dejó guardado Bueno Y también otra Es el abrir Las puertas A medianoche Para que salga El año nuevo Perdón El año viejo Y darle la bienvenida Con todo Al año nuevo Con una energía Con positivismo Justamente Para recibirlo Con todo Bueno Nosotros adelantábamos Anteriormente Acerca Del especial musical Que tenemos Para el final De nuestro programa Así que no se desconecten Y disfrutemos De lo que viene ¿Sabías que el canal histórico Es el canal de YouTube Oficial Del Festival de Viña del Mar? Lo puedes encontrar Y suscribirte Y sumarte A los más de Cuatro y medio millones Ya de suscriptores Y obviamente No perderte nada De las novedades Que están subiendo siempre Bueno Que vemos en pantalla Vemos a Marco Antonio Celis Un gran cantautor Músico Compositor Y también productor Musical mexicano Esta semana estuvo De cumpleaños Así que queremos Mandarle un gran abrazo Desde Viña del Mar Cumplió 61 años Y vamos a irnos Con un recuerdo De él Del año 2008 Cuando estuvo En la Quinta Vergara Y nos interpretó Inventame Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuenta por acá Que cambiaste hasta tu forma De vestir Y a alguien Adornas Con tu sombra Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obliga a que te ame Como yo Construye con tus años Y existir Hazle sentir Lo que a mí Te gustó Inventame Y daré como a mí Un beso a él A ver Si se te eriza Igual a mí Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obliga a que te ame Como yo Construye con tus años Y existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí te gustó Pudimos ser Estamos revisando los últimos detalles En el Teatro Municipal La verdad que junto con la recuperación Se han hecho cambios importantes Hoy día tenemos una cúpula maravillosa Mucho más linda que la que antes había Se recuperó el pan de oro De verdad Viña volverá a tener un Teatro Municipal Como se merece Pero también tenemos que cuidarlo ¡Gracias! 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 Ya en el mes de octubre del presente año Se instalaban señaléticas informativas Acerca del autocuidado En parques urbanos y plazas de nuestra ciudad Viña del Mar se prepara para la fase de desconfinamiento Y desde el municipio ya se trabaja La instalación de señalética informativa de autocuidado En parques urbanos y plazas de la comuna Las señalizaciones tienen que ver primero con el distanciamiento Que no en todo el mobiliario, escaños Todo lo que significa donde la gente pueda descansar Estén con la debida distancia En el fondo estamos tomando toda la forma de señalizar Y orientar a la gente Por los resguardos que tienen que tener Con el tema sanitario que estamos viviendo El programa municipal busca informar a vecinos y turistas Sobre las medidas y recomendaciones Para disminuir el riesgo de contagios de COVID-19 Como distancias y protocolos de uso de espacios públicos Según los protocolos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Estamos preparándonos hace bastante tiempo Para el desconfinamiento Y es por eso que nos parece oportuno Ver esta señalética que ustedes han visto hoy día Que se van a colocar en el borde costero En las plazas En todos los lugares donde la gente va a pasear Para que se tomen las medidas que corresponden Nosotros queremos que esto pase luego El comercio está desesperado El turismo también Este es un programa de la municipalidad Estamos trabajando hace bastante tiempo con ello La iniciativa se inserta en el plan integral De prevención y activación del comercio y turismo De Viña del Mar E incluye gigantografías en playas del deporte Y Puerta Sigal del Parque Quinta Vergara Instalación de señalética vertical Y adhesivos en espacios urbanos de Viña del Mar Vive Viña Sé parte del Club de Beneficios Inscríbete en el Club de Beneficios Vive Viña Donde podrás disfrutar De promociones, servicios y panoramas ¿En qué consiste? Es una tarjeta física o virtual Te permite conocer y optar a beneficios municipales Acceder a descuentos y ofertas en comercio ¿Cómo inscribirse? Acreditando domicilio en Viña del Mar Adjuntando fotocopia de cédula de identidad Y entre los 16 y 18 años de edad Presentar autorización de los padres Club de Beneficios Vive Viña Infórmate de tus beneficios en www.clubvivevina.cl Y ya estamos terminando nuestro programa Estamos despidiendo este 2020 Y queremos recibir el 2021 con todo, chicos Con el mejor ánimo Con la mejor energía positiva Esperando lo mejor Con mucha esperanza, ¿cierto? De que va a ser mejor este año que se viene Así que con esa actitud Disfrutemos también del mix que se viene ahora Este mix musical preparado exclusivamente para ustedes Con grandes artistas como Juan Luis Guerra Américo, Sonora Palacios Tomi Rey y muchos más Queremos que disfruten en familia Con los amigos Llamen a sus hijos Bailen un rato Diviértase Relájese Y esperemos lo mejor para lo que viene Si quieres deja tus comentarios Como siempre te leemos Te agradecemos todos los comentarios Que también nos dejas con mucho cariño Mandamos lo mejor para todos ustedes Un gran abrazo virtual para todos Nos vemos el próximo año Esto fue Vive Viña Te acompaña Chao, chao Ha sido un año complejo para todos Durante el cual ha habido grandes pérdidas Pero también hemos conocido acciones solidarias Y gestos heroicos que nos permiten ver el mañana con fe Y mucha esperanza Hemos vivido lejos de mucho Pero más cerca de los nuestros Valorando seguir sanos y unidos Se ha trabajado, estudiado y vivido en casa Mirando nuestra ciudad Con el deseo de volver a disfrutarla Y constatar como Viña del Mar y sus barrios Han cambiado En esta Navidad damos gracias a Dios Y en la noche de Año Nuevo Saludémonos con gran optimismo Y con la certeza de poder abrazarnos muy pronto Virginia Regina Toboso Alcaldesa de Viña del Mar Y el Honorable Consejo Municipal Les desea una feliz Navidad Y un mejor Año Nuevo Con la energía Viña Así de... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos Y la polva se arriba Eso es ¿Quién te despertará un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Volten a ir a la primavera, hijo Y lo contigo es un mundo En donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz Pero que queda en ti Y creo que fuiste feliz Pero que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Y se hace soler y me hace comparar Creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Quizás por algo me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente y una más Y hoy te vas, 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 te vas Quizás con él, muy diferente y nada más No creo ser mejor, muy diferente y nada más Y hoy te vas, 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 te vas ¡Vamos! ¡Vamos! Pediré a San Antonio que te mande un hoyo Todos los ricos, todos los papitos ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Arriba las puertas, vamos! ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Vale! ¡Ay, qué rico! ¡Que viva la alegría! ¡Ay, qué rico! ¡Eso, vamos! Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos Veniré a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos Veniré a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos ¡Hala, eso! ¡Para ti, pedacito de mi vida! ¡Ay, qué rico! No puede vivir sin mí Mi angustiado corazón Todita la noche y cariño me la paso en verdad de amor Solo en pie y salgo Y por ti sufriendo Tú lo que has nacido con mi vida Te lo suplico por Dios Ahora has desechado a mi corazón ¡Qué vacío hay en mi alma! ¡Vamos a cantar todo! ¡Todo canta! ¡Qué amargura en mi exilidad! ¡Todo canta! Siento que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Todita la noche cariño me la paso en verdad de amor Solo estoy pensando Y por ti sufriendo Todo el pedacito de mi vida Y te lo suplico por Dios No hagas desechado A mi corazón ¡Viene! ¡Arriba las palmas, vamos! ¡Vamos a recordar el pobre caminante! ¡Eso! Pobre caminante ¡Qué cansado va! Pobre caminante ¡Ay qué triste está! Pobre caminante ¡Qué cansado va! Pobre caminante ¡Ay qué triste está! Paga por el valle Buscando su amor Sube a la montaña Lleno de dolor Como águila herida Su nido de coco Por la montañera Que alguien le robó ¡Eso! Pobre caminante ¡Qué cansado va! Pobre caminante ¡Ay qué triste está! Pobre caminante ¡Qué cansado va! Pobre caminante ¡Ay qué triste está! ¡Ay qué rico! ¡Arriba las palmas, vamos! ¡Eso! ¡A gozar, gozar! ¡Ay qué triste está! ¡Ay qué triste está! ¡Ay qué triste está! De todas las cumbias que canto Esta es la más preferida De todas las cumbias que canto Esta es la más preferida Por un día la canté Para dejarte dormida Por un día la canté Para dejarte dormida Mientras dormías cantaba Un día para adormecerte Mientras dormías cantaba Un día para adormecerte ¡Viene! ¡Viene! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Anazo! Josefa estaba sembrando Su maldita Su maldita de mafapa Arriba los huevos, vamos Eso Ay, qué rico Vamos Vamos Eso A navegar, a navegar Vamos a la gozar Ay, qué rico Mañana domingo me voy de paseo para la mar No me digas En mi carrito llegó el tenerito para navegar También invité a una muchacha, dice Maribel Y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré Y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré ¡Todo canta! En mi venerito, en mi venerito para la mar En mi venerito a Valparaíso y viña del mar En mi venerito, en mi venerito para la mar En mi venerito a Valparaíso y viña del mar Buen día, mamá, buen día 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 amaneció, las aves se están cantando, eso ya salió, buen día mamá, buen día, como amaneció, las aves se están cantando, eso ya salió. Si se vigente fuerte conmigo dice, nadie nunca se enterará, que nos amamos los dos, y no de vidas jamás, el mundo entenderá, que nos deseamos, que nos importa por todo, hasta necesidad, nadie de nosotros va bien, pero son tus encantos, los que me obligan a dejar de ser fiel, una, otra y otra vez, a escondidas devorarnos de placer, una, otra y otra vez, nuestra unión será un secreto, con ese fiel. Y donde está el grito de las mujeres solteras, la noche en viva para todo el país, dice fuerte conmigo, a ver. Y nadie nunca se enterará, que nos amamos los dos, y no le digas jamás, que el mundo entenderá, que nos deseamos, que nos importa por todo, hasta necesidad, nadie de nosotros más bien, pero son tus cercanos, los que me obligan a dejar, dice el coro fuerte, a escondidas devorarnos de placer, una, otra y otra vez, nuestra unión será un secreto, dice el coro conmigo, miña, una, otra y otra vez. Con palabras sencillas Y quiero decirte Me gustas de pieza y cabeza Y es más claro que el agua Que te necesito Me gusta Todita completa Días que tu vida Sabes si vale La naturaleza fue buena contigo Y será la acción correcta El elegir Para estar siempre conmigo ¿Cómo canta la quinta? Dice Me gusta todo de ti Y tu sonrisa Tus ojos, tu cara Y es amor Y va tan dulce de un árbol Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Y eres mi linda Por dentro, por fuera A tu lado Tú no estás De respeto Eres mi más El que yo Eres tú Sin duda alguna Cuánto me gusta Palmas arriba La quinta Esa 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 Hasta las cinco De la mañana Me vacino Oye Y es que tu belleza Es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y será la acción correcta El elegir Para estar siempre conmigo Como canta Como canta La quinta Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos, tu cara De ese amor Y va tan dulce de un árbol Si me besas Me llevas a la quinta Siento ser el aire Me gusta todo de ti Y eres mi linda Por dentro Por fuera A tu lado Todo está Perfecto De las primas El que yo Me llamo Y si no es una Mi quinta Rica Todas Arriba Vuelta Palmas arriba La quinta Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos, tu cara De ese amor Y va tan dulce de un árbol Si me besas Me llevas a la quinta Siento ser el aire Me gusta todo de ti Y eres mi linda Y eres mi linda Y eres mi linda Y a tu lado Todo está Perfecto Y eres mi madre Y el que yo Eres tu Y sin duda alguna Cuanto me gusta ¿Cómo está mi galería? Hasta las cinco Y la mañana Si te vas de mí Por otro Si vas a dejarme Pero no te olvides Que aquí Estaré esperándote Adiós 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 Que te vaya bien Amor Que te parta un rayo Que te mate un carro Y te atropele un tren Chao Pidufa Adiós Adiós Que te vaya bien Amor Amor Que te parta un rayo Que te mate un carro Y te atropele un tren Pero no te olvides Que aquí Estaré esperándote Adiós 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 Que te vaya bien Amor Que te parta un rayo Que te mate un carro Y te atropele un tren Adiós Adiós Que te vaya bien Amor Que te parta un rayo Que te mate un carro Y te atropele un tren Adiós Y te atropele un tren 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 Que te atropele un tren Y te atropele un tren Son quince, son veinte, son treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta. No importa los años que tienen, es el tiempo que no se te viene. Son quince, son veinte, son treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta. Un año más, que más da, cuando se haré voluntad. Un año más, que más da, cuando se haré voluntad. Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los murieros. Ya con este rico ritmo de purga muy popular, y que hace muchos años los guisamos de una tumba. Se viene el tuta tuta, la tuta, la tuta, la puta, la tuta, bailando el tuta tuta, haciendo el tuta tuta. Las zapatillas gastadas de bailar tanto por la avenida Que como en los estandantes mis compañeros en esta vida Las zapatillas gastadas de bailar tanto por lo que llevo A eso se lo dedico con un poco de emoción Se viene el tuta tuta La boca tuta tuta Bailando el tuta tuta Haciendo el tuta tuta ¡Arriba los corazones, Chile! ¡Arriba los corazones, Chile! Corta con panza yo quiero bailar Y así la pena podré olvidar Bando este ritmo de voz por tapón Es como mi corazón me va a brillar Ahora en esas palmas acompañamos la percusión decadente Que suena así ¡Ahora cómo fue! El ritmo de la burta ¡Inice! Guau, 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 guau Guau, 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 guau Ritmo de burga, hay que vaya la chila Ritmo de burga, hay que vaya la chila Y se le va a pasar la chimpanza Guau, 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 guau A ver el chorro arriba Guau, 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 guau Quau guau, 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 guau Quien tengo ocho dao, guau, guau, guau Quien tengo ocho dao, guau, 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 guau Quien tengo ocho dao, guau, guau, guau Quien tengo ocho dao, guau, 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 guau Quien tengo ocho dao, guau, 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 guau Quien tengo ocho dao, guau, 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 guau Tiene mucho tiempo 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 Arriba la espalda Saltada en un pie Cambiando de pie Cambiando de pies Cambiando de pies Cambiando de pies A darse un abrazo A darse un abrazo A darse un abrazo A darse un besito 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 Todo el mundo saltando Todo el mundo saltando Todo el mundo sacando Todo el mundo sacando Ahí viene la suegra Ahí viene la suegra Ahí viene la suegra Estoy loco No puede ser Eres tu machuco, no ¿Quieres que sea? Yo también Sí Seguimos esto Y digo Arriba la pala Arriba la pala Arriba la pala Arriba la pala Al dar su pecito Al dar su pecito Al darlujo Al dar su pecito Al dar su pecito Al dar su pecito A ver la cintura Move la cintura Move la cintura Move la cintura Mosiendo los hombros Mosiendo los hombros Ejé de los hombros Mueviendo los hombros ¡Mover la cabeza! Mover la cabeza Ahí viene la suegra Ahí viene la suegra ¡Despierta, machuco! ¡Fíjate! 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 ¡Sí! ¡Viva el mundo! ¡Óyeme! ¡Vamos! ¡Yayay! ¡Déjame vivir mi vida! ¡Oh, no soy raro para nadie! ¡Déjame vivir mi vida! ¡Oh, no soy raro para nadie! ¡Si soy un borracho! ¡Si soy un antiguo! ¡Si soy un interior! ¡Si soy un perdido! ¡No me acuerdo! ¡Yo soy manabundo! ¡Mi vida a nadie le importa! ¡Y el camino que llevo! ¡Mi señor! ¡Mi vida a nadie le importa! ¡Y el camino que llevo! ¡A nadie le importa! ¡A nadie le debo! ¡Y aunque no lo crean! ¡Cuánto me llevo! ¡Yo bajo el mundo! ¡Yo soy un vagabundo! ¡Para adulto soy! ¡Un borracho! ¡Para adulto soy! ¡Un bandido! ¡Para adulto soy! ¡Mujería! ¡Para adulto soy! ¡Es mi mundo! ¡Mujería! ¡Mi vida a nadie le importa! ¡Mi vida a nadie le importa! ¡Sí! ¡Y el camino que llevo! ¡Sí! Aunque no se crea, cuando no me llevo, no va a muerte, yo soy cada adulto Aunque me duela, te caeré a la mierda, aunque me duela, te caeré a la mierda Si no me quiere, no te partire, aunque después sin que yo voy, no quiero que ella tenga compasión Aunque me duela, te caeré a la mierda, aunque me duela, te caeré a la mierda ¡Arriba las palmas todos, chiquillos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! 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 En el festival, en el festival Aunque me duela, dejaré a la mierda Aunque me duela, dejaré a la mierda Si no me quiero, no compartiré Aunque después sé que yo voliré No quiero que ella tenga compasión Aunque me arranque, me vuelvo la sol ¡Vamos! ¡Canta, vamos! Aunque me duela, dejaré a la mierda Si Daniela no me quiera, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a la mierda Si Daniela no me quiera, no me caso con ella Suavecito, así como anoche ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y de nuevo! Aunque me duela, dejaré a la mierda Si Daniela no me quiera, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a la mierda Si Daniela no me quiera, no me caso con ella ¡Eso! 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 ¿Qué incinta? Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora Abusadora, 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 abusadora Abusadora Abusadora, abusadora 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 Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Negrito cumba cumba, rica bellerito Todo el mundo ahora baila bellerito Negrito cumba cumba Eh, negrito Negrito cumba cumba, negrito cumba cumba Negrito cumba cumba, negrito cumba cumba Rica bellerito Todo el mundo otra vez Baila bellerito Negrito cumba cumba ¡Vaya rico! Negrito cumba, negrito cumba Negrito cumba, negrito cumba Para morrerte con sol Tengo riendo pa' tu casa Para morrerte con sol Yo no quiero que a ti te pique No me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te pique No me gusta verte llorar No debieras jugar con ella Pa' que no te vaya a picar ¡Ay, ay, 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 ay! El coro de la yeñay, todos juntos, vamos Que se escuchen, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Para morrerte con sol Y vas a morrerte con sol Y vas a morrerte con sol Y vas a morrerte con sol Suave eso, vamos Abajo todos ¡Aquí rico! Arriba las manos, vamos Saltando, saltando, saltando ¡Vaya, ay, ay! El coro de la yeñay, todos juntos, vamos Y vas a morrerte con sol Y vas a morrerte con sol Y vas a morrerte con sol ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Con mucho cariño para todos ustedes amigos, esta canción que nos recuerda las fiestas familiares y el año nuevo de Dan Gallardo de Coquimbo. Un año más que se va, un año más que se va, un año más que se va, un año más que tú has vivido. Un año más que más tarde, si has gozado también has sufrido, si has llorado también has reído. Un año más que más tarde, cuando se han ido, son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60. No importa los años que tiene, es el tiempo al que no se detiene. Son 16, son 20, son 30, 40, 50, 60. Un año más que más tarde, cuando se han ido ya. Un año más que más tarde, cuando se han ido ya. Un año más que más tarde, cuando se han ido ya. Un año más que más tarde, cuando se han ido ya. Un año más que más tarde, cuando se han ido ya.